Bueno, hola a todos, soy María Herbas para los que no me conocéis y bueno pues este año voy a presentar los premios feroz y estoy muy contenta, no puedo estar allí porque porque estoy en el norte en Asturias haciendo la función de jauría, por eso este vídeo con tanta calidad que estoy a punto de salir al escenario, estoy muy ilusionada por presentar los premios, jamás me imaginé que iban a contar conmigo, de hecho he vivido como muchas emociones desde que me lo dijeron, al principio pensé qué necesidad tengo yo de joderme la carrera, ahora que las cosas empezaban a irme bien, o sea porque todos mis compañeros me decían pero tía pero de verdad quieres hacer eso, yo decía bueno no sé tal, no lo veo tan mal, claro, luego empecé a ver los vídeos anteriores de los presentadores, metiéndose con los compañeros, los hilos de twitter, me dije madre mía en la que me va a meter, yo que hasta me quite twitter para no estar ahí en el ojo del huracán, lo que pasa es que luego me dijeron que tenía cinco cambios de ropa y como siempre he querido ser modelo he pensado que era la mejor oportunidad y de hecho como ahora las modelos las contratan más que a las actrices no para hacer cine y esas cosas he dicho, ostia esta es la mía, así que estoy muy contenta el flequillo no me está quedando eh, estoy muy contenta por presentar los premios feroz así que nada solamente quería deciros que muchísima suerte a todos los nominados y a las nominadas que gane el mejor, bueno que gane el que mejor le cae a la crítica o sea a los periodistas que claro ahora estáis pensando por qué coño fui tan borde con ese periodista en la promoción de mi última peli ya amigo 5 sí sí estoy estoy me están llamando estáis pensando por qué fui así de borde ya tío pues bueno pues yo que sé siempre te quedan los boya o los oscar o los premios de mi butaquita son una opción a la siguiente pues ya sabes dientes dientes que muchísimo mejor y entonces vas a tener muchas más opciones de llevártelo pero bueno venga que os dejo que me tengo que hacer una función este puntito de saltar el escenario que vamos a pasarnoslo muy bien este año en la gala de los feroz así que os quiero a todos y a todas bien guapos bien guapas bien es que no sé qué más decir estaba como planeando un final así un poco apoteósico que pudiera cerrar bien el bucle en el que entrado pero no me ha salido así que un beso chao ah